Y atención, América Latina, tenemos que hablar de un incendio que se ha registrado allí en la cárcel de Valparaíso. Evacúan a más de 200 reclusos. Un incendio se ha registrado esta misma tarde en la cárcel de Valparaíso, ubicada en el camino La Pólvora, en el Bergel, de acuerdo a antecedentes preliminares. El siniestro ha afectado al módulo 114 del recinto penal, un sector que alberga a unos 300 reos. Desde comunicaciones de Gendarmería, indicaron que la alerta se recibió aproximadamente a las 18.50 y se trató de un cortocircuito al interior de una celda del módulo 114, el cual, según indicaron, se encontraba desocupado y debido a un proceso de allanamiento que se desarrollaba al interior de la unidad. Producto de las acciones, por el control de las llamas, el personal de Gendarmería procedió a realizar la evacuación de 201 internos que estaban en zonas cercanas del siniestro. Reitero para usted, incendio que se registra en la cárcel de Valparaíso y evacúan a más de 200 reclusos. Escuche usted los gritos de desesperación desde el fondo. El director regional de Gendarmería, el coronel Álvaro Millanao, indicó que en estos momentos se efectúa un registro de allanamiento del módulo 114 de la población penal del complejo penitenciario. Y por razones que se inició la investigación desde el momento 1, se produjo un amago de incendio en una de las celdas que estaba desalojada. A las 19.30 horas, de acuerdo con las fuentes de la institución penitenciaria, la situación fue finalmente controlada. Producto del siniestro, no hay ni funcionarios ni reclusos lesionados. Producto del siniestro, no hay ni funcionarios ni reclusos ni reclusos ni reclusos ni reclusos ni reclusos.